Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Andrés, apóstol. San Andrés, hermano de Simón Pedro, Andrés fue uno de los primeros, según nos relata el Evangelio, que fuera llamado por Jesús. De su condición de pescador, queda transformado en discípulo y apóstol. Su vida, desde entonces, está en relación total a su maestro. Según el Evangelio de Juan, es él quien guía a Pedro hacia Jesús, diciéndole, hemos encontrado al Mesías. De su vida posterior a la resurrección, no dice nada la escritura, pero la tradición afirma su martirio en la calle. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy esta Eucaristía. Celebramos al apóstol San Andrés. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque solo tú eres santo, solo tú Señor Solo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios de gloria y majestad Te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés A quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia Sea ante ti nuestro perpetuo intercesor Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos Serás salvado Con el corazón se cree para alcanzar la justicia Y con la boca se confiesa para obtener la salvación Así lo afirma la Escritura El que cree en Él no quedará confundido Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son Todos tienen el mismo Señor Que colma de bienes a quienes lo invocan Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará Pero ¿Cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no los envía? Como dice la Escritura Qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias Pero no todos aceptan el Evangelio Así lo dice Isaías Señor ¿Quién creyó en nuestra predicación? La fe Por lo tanto Nace de la predicación Y la predicación se realiza en virtud De la palabra de Cristo Yo me pregunto ¿Acaso no lo han oído? Sí Por supuesto Por toda la tierra se extiende su voz Y sus palabras llegan hasta los confines del mundo Palabra de Dios Te alabamos Señor Resuena su eco por toda la tierra Resuena su eco por toda la tierra El cielo proclama la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día transmite al otro este mensaje Y las noches se van dando la noticia Resuena su eco por toda la tierra Sin hablar Sin pronunciar palabras Sin que se escuche su voz Resuena su eco por toda la tierra Y su lenguaje hasta los confines del mundo Resuena su eco por toda la tierra Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea Jesús vio a dos hermanos A Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés Que echaban las redes al mar Porque eran pescadores Entonces les dijo Síganme y yo los haré pescadores de hombres Inmediatamente ellos dejaron las redes Y los siguieron Continuando su camino Vio a otros dos hermanos A Santiago hijo de Cebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca de Cebedeo Su padre Arreglando las redes Y Jesús los llamó Inmediatamente ellos dejaron la barca Y a su padre Y lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy estamos celebrando esta fiesta Del apóstol San Andrés Es uno de los primeros Que le sigue a Jesús En el Evangelio de San Juan Es tan interesante ¿verdad? Hoy leemos desde el Evangelio de San Mateo Pero San Juan también nos presenta Pasajes hermosos También San Marcos Esta primera vocación Este es el personaje entonces Que hoy se nos presenta Como el que responde al llamado de Dios Pero fíjense Esta respuesta de Andrés a Jesús No lo hace justamente porque No está haciendo nada Porque está desocupado digamos Sino que nos está diciendo muy bien A Simón llamado Pedro Y a su hermano Andrés Entonces Andrés Aquí Que estaba echando las redes al mar Porque ellos eran pescadores Entonces Jesús les dice Síganme y yo los haré pescadores de hombres Esta es la nueva misión Queridos hermanos Que el Señor nos ofrece Que el Señor nos regala Que el Señor nos está diciendo Bueno aquí está Yo te ofrezco esta nueva posibilidad Este es el cambio de vida Este es entonces la conversión Convertirnos Seguir al Señor Volver hacia Dios Buscar lo que verdaderamente El Señor quiere de nosotros O mejor dicho También encontrar Discernir Saber cuál es Esa vocación Y ese llamado Que el Señor tiene Para cada uno de nosotros Esto es Como una presentación Y una introducción Es el Señor El que busca Es el Señor El que nos hace entender Que esta es nuestra vocación Y espera una respuesta De nosotros Y justamente A continuación Nos dice Inmediatamente Ellos dejaron las redes Y lo siguieron Es decir Es la predisposición Es la disponibilidad Es el ponernos en camino Para seguir al Señor Y continuando su camino Vio a otros dos A Santiago Hijo de Cebedeo Su hermano Juan Que estaban también En la barca Su padre Lo importante Queridos hermanos Cuando miramos Aquí esta figura En esta fiesta Tan importante Del apóstol Andrés Que nosotros también Podamos descubrir Y cada uno puede decir No tengo tiempo Porque este Es el ponernos en la barca Queridos hermanos, la vocación es importantísima, porque la vocación siempre significa el seguimiento de Dios que nos ha creado, de Dios que nos sigue llamando, de Dios que es nuestro propio creador, de Dios que nos ha dado una vocación. Y por lo tanto, cuando nosotros respondemos a ese llamado de Dios, quiere decir que nosotros estamos en ese camino de realización. Y así, como le está llamando aquí, a estos cuatro en este caso, pero entre ellos está Andrés, a quien hoy justamente nosotros celebramos en esta fiesta. Andrés, que es apóstol, es decir, después que es enviado, por eso les dice, bueno, pero primero hacen el discipulado, porque ellos irán, dejan todo y se van detrás de Jesús. Y justamente porque al ser llamados por el Señor, lo primero que tenemos que entender es, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y para entender lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que hacer nuestro propio camino, tenemos que ir detrás de Él, tenemos que conocer lo que el Señor nos está pidiendo. Y eso es lo que está haciendo Andrés, ¿verdad? Y una vez que Él se pone a seguirlo, entonces después, inmediatamente ellos dejaron la barca a su padre y lo siguieron. Y eso significa ser apóstol. Y hoy nosotros celebramos a Andrés como apóstol. Es decir, Andrés que ha bebido de Jesús mismo esa sabiduría de Dios, de su propia divinidad, de sus enseñanzas, de su evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestra iglesia, para que esté atenta a las necesidades de la humanidad y anuncien la redención en Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que perseveren en la defensa de los derechos inalienables del hombre, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros enfermos, para que den ejemplo de paciencia y de esperanza a los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo. Dios Padre de bondad, escucha todas las oraciones y que ha성ado. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Dios Todopoderoso te pedimos que aceptes estos dones presentados en la fiesta de San Andrés y sean para nosotros fuente de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación por eso con todos los ángeles llenos de profunda devoción te alabamos ahora y siempre diciendo a una sola voz santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria gozana, 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 gozana en el cielo gozana, 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 gozana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor gozana en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que decís, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Amó lo que sos. Y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Vida en abundancia, en abundancia No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente Amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Vida en abundancia, en abundancia Oración final Esta sagrada comunión nos fortalezca Señor Para que compartiendo la cruz de Cristo A ejemplo de San Andrés Podamos vivir con Él en la gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Y ahora nos dirigimos a nuestra mamita La auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.